¡Bienvenido a Galia! Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Antes que cualquier otra cosa, tú eres del DF. Sí, de aquí. Te llamas Galia, te apellido... No es un apellido muy nacional. ¿De dónde vienen tus ancestros? De Polonia. Yo soy la segunda generación mexicana. ¿Qué estudiaste? Yo estudié composición musical, luego aviación y luego... Perdón, perdón. Vean eso. O sea, primero, composición musical. ¿Tocas instrumentos? Toco el piano y ahorita estoy aprendiendo el violonchelo. Porque te sobra tiempo, digamos, entonces yo tengo ganas de aventarme ahorita. ¿Por qué no, no? Luego, aviación. Sí. ¿Podrías ser capitana, digamos? Pues sí, tengo la licencia de aviación comercial de un motor, pero hace mucho no vuelo. No practicas. Tienes horas de vuelo, pero ahora sí que no de vuelo, sino de otro tipo de transporte, ¿no? Exacto. De medio. Sí. ¿Y cuándo es que te entra esta pasión por la vela? Pues justo estudiando mi carrera de composición musical, cuando tenía 24 años, conocí la vela. ¿Cuándo? ¿Ayer? No. Hace 15 años ya. ¿Te cae? Sí. Fíjate. Sí. Se ve igual que yo. Y ya de ahí fue que leí el libro de una chica que dio la vuelta al mundo de Estados Unidos y pues ahí empezó todo. ¿Qué libro es ese? Se llama Made in Voyage, es de Tania Eby y es una chica de Nueva York que a los 19 años no quería estudiar. Y su papá le dijo, ¿por qué no dar la vuelta en un velero sola para hacer un récord? Dijo, ¿por qué no? Y pues después de ese libro leí otros libros y de ahí yo dije, pues me encantaría hacer algo así. ¿Siempre en solitario? ¿Siempre sola? Sí, ella lo hizo en solitario y me dio mucha curiosidad. Nada. Siete años no navegué en solitario porque me estaba preparando, me enseñaron primero a belear, luego fui disminuyendo las tripulaciones hasta una persona y luego ya en solitario. Mi sueño era cruzarlo en solitario, pero no solo he beleado en solitario. Digo, el récord que tú sostienes como la primer latinoamericana en cruzar el charcote es el Atlántico, si no me equivoco. El Atlántico, exacto. Lo ostentas tú, digo, tú eres la primera. Y pues hasta ahora no hay otra loca que lo haya hecho. ¿Te consideras loca? No, en realidad esa fue muy fácil, ahorita ya he hecho otras travesías mucho más difíciles y sí considero que tienes que tener un poquito, no de locura, pero un poquito más de apertura a lo que te pueda dar el mar. ¿Por qué más difícil otro que no el Atlántico? Porque el Atlántico de España a México, que fue el primero, 2006, es una ruta muy fácil, no hay tormentas. O sea que todo eso que dicen de Colón y nada, la tenías muy fácil, muy peladita. Pues bueno, entonces no le sabían mucho, ¿no? Él hizo cuatro meses, yo hice 41 días, pero sí es una ruta fácil, en realidad, y no por nada llegó Colón acá. Pero ir de aquí para allá, tienes que ir al norte y es mucho más tormentoso, la ola mucho más grande. De acuerdo. Ir al sur, que es lo que dice ahorita, todavía más. Entonces, pues sí, el mar me ha enseñado un poquito más su rudeza. ¿Qué pasa en esos 41 días de travesía en donde tienes posibilidades de hablar con alguien? O sea, si te estás comunicando por radio o...? Sí, por teléfono satelital tuve muchas entrevistas y era mi manera de comunicarme. Solo hablaba con los que me hablaban hacia entrevistas y para mí era como sensacional esos cinco minutos de hablar con alguien. Bueno, así de... ¿Los aprecias? Sí. Realmente se vuelve un momento muy especial. Sí. ¿En algún momento llegas a sentir soledad? Porque una cosa es estar en solitario y otra cosa es soledad. Sí. En México también he sentido soledad porque mi vida es muy solitaria, de aquí a allá voy tanto, voy, vengo los fines de semana, pongamos, puedo no hablar con nadie. Pero en el mar, la primera travesía no sentí nunca que estaba sola, me sentí increíble y fue un sueño logrado. Ya esta última que fue muy larga y es mi tercera y ya estoy acostumbrada a estar ahí, ya me sentí muy sola. Sí, ya era como, ya, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué no puedo comentar el punto de un atardecer? No, leo mucho, me acompaño mucho con muchas cosas, pero sí. Música, oigo mucha música. La primera travesía no oía tanto ahorita más. Sin duda, aparte de que es una travesía física claramente establecida, también es una travesía introspectiva, ¿no? Muchísimo. Desde, todo el día estás en supervivencia y eso te hace estar siempre contigo, mucho más atento. Estoy mucho más presente en el mar que aquí. ¿Qué sucede en un caso de emergencia? ¿Qué se haría? ¿Qué deberías hacer? Pues apretar un botón, tengo cinco de esos botones rojos, pero apretar un botón, ese botón lanza una señal satelital y vienen por ti, saben dónde estás. Y hay todo un caso de procedimiento que se tiene que hacer. ¿En qué estás actualmente? Ahorita estoy aquí en México, el velero El Más Mejor 2 ya está aquí en la República. ¿Así se llama? Sí. ¿El Más Mejor? El Más Mejor, y como es el segundo, es el segundo. El Más Mejor 2. Y voy a abrir una escuela de vela, estoy viendo lo más seguro es en Ixtapaz y Guatanejo, ahí está el velero. Y pues ahorita estoy en eso, solitario, no puedo ahorita, tuve un fuerte desgarro del hombro la última travesía y todavía sigue doliendo. Por eso no pudiste terminarla tú sola. Esta última, exacto. Se te desgarró el hombro y entonces eso te imposibilita mover la vela y mover el instrumental. Subir y bajar las velas. Desconozco cuál es el nombre exacto, pero bueno. Sí, es muy pesado, o sea, justo el hombro es lo que más usas para subir y bajar las velas y sí es peligroso. O sea, si no haces un movimiento a tiempo, entonces el mar te puede... Voltear. Voltear o... Bueno, no voltear, pero sí te lo puede, pues, arruinar. ¿Y cómo te desgarraste? En una tormenta, justamente. Ah. Bajando una vela, se atoró la cuerda que la sube y la baja y hice mucho esfuerzo. Ahí nada más se lastimó, pero 5 mil millas después en solitario, pues ya se... Estaba desgarrado el hombro y ya en Lima ya tuve que parar. No. Lo bueno es que sí hice la vuelta casi completa, fui a los 7 países a representar a México, que era el caso, y 1,800 niños fueron apadrinados. ¿Quién te apoya? ¿Cuáles son tus, digamos, justamente tus patrocinadores? Los patrocinadores, pues en esta última, la marca México me apoyó muy fuerte. Ajá. Aeroméxico, Movistar, tengo 11, SportsCity, Zika, Tommy Hilfiger, me viste, Jafra y... O sea, ¿estás bien apoyada? ¿Necesitas más? Sí, porque ahorita estoy apoyada cuando hago travesías, pero ahora ya se acabó la travesía, ahorita estoy buscando otra travesía para hacer... Pero vas a poner una escuela de vela en Ixtapas y Guatanejo. El chiste es ahora ya recorrer este mar, ¿no? Y ahí vas a... Ajá. ¿Conoces todos los mares del mundo? No todos, no he ido, pongamos, por Australia, el Índico no lo conozco, es el único que hasta ahorita no lo conozco. ¿Vas ahí pronto? En realidad, el mar de Cortés no lo conozco tampoco y ese ya es de ley. Yo sí lo conozco. Está aquí al lado. Yo sí, yo sí lo conozco. Es nuestro. Puedo presumir que conozco un mar que no conoce Galea, Moss. Exacto. ¿Tu próxima travesía la tienes puesta? ¿Hay alguna cosa en mira? Sí, ahorita estoy justo, bueno, no en solitario, pero vamos a hacer la primera tripulación femenina en una regata en Ecuador, Ecuador Galapagos. Esto es en octubre, justo estoy buscando patrocinios para eso. Pero a mí se me ocurrió porque pasé por ahí, nunca ha habido una tripulación femenina y hay como entre 35 y 40 barcos de toda Latinoamérica. En una travesía así de 40 días, ¿qué comes? Como deshidratado, comida deshidratada, al vacío, latas, pero ¿cómo viene? ¿No pescas? No, es que todavía no me sale yo matar y comer. ¿No? Si me lo matan, yo lo como. Ah. Me cuesta mucho trabajo. Yo sí, yo mato sin ningún problema. Tengo que aprender a pescar en realidad. Yo pesco. Sí. Me encantaría. Pues el velero está en Ixtapa y los invito a todos. El próximo, la próxima travesía es solamente femenina. Sí. Me pongo unos implantes, hago algo. Llevame, Galia. En octubre, en Ecuador. Le bajo la voz, hago algo así, no sé. Tengo ganas de ir. Exacto. Esa mujer sota. ¿Ya nos tenemos que ir? No, espérame. Apenas estamos empezando a agarrar onda. Ya me están... Oye, rapidísimo. Ya nos contaste todo. ¿Qué sigue de más? De pilota. ¿Tienes alguna relación ahorita, aparte de tu familia, evidentemente? Pero la única relación que tienes, novio, novia, mascota, quimera... Velero. ¿Velero? Sí. Amigos, velero. Tengo la sensación de que ya no quieres estar tan sola. Exactamente. Y sí creo que ya con tanta travesía, yendo y viniendo, es imposible, ¿no? Es como, claro que tengo, o sea, he conocido mucha gente en todos los puertos y demás, pero si no me establezco, pues la vida no me va a dar nada. Como buena marina, ¿en cada puerto tienes novio? ¿O algo así? En cada puerto dejas un amor, claro que sí. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué maravilla, Galia! Oye, pues estas puertas están abiertas siempre. Gracias. Muchas gracias. Lo que pueda ayudarte Capital 21, creo que para eso estamos. Muchas gracias. Y qué placer conocerte, y qué bueno que lleves el nombre de México, pues ahora sí que por los siete mares, ¿no? Al contrario, y soy muy de feña, y soy muy amante de México. ¡Qué suerte! ¿Te acuerdas dónde naciste? ¿En qué colonia? En Polanco, en el hospital Santa... no me acuerdo qué se llamaba. Santa Elena. O Santa Teresa. Santa Teresa, ¿no? Santa Teresita. He ahí. Ahí nacieron también mis hijos. Entonces, a todo el hospital y a toda la colonia Polanco y a todo el Distrito Federal, con todo el amor del mundo, el amor de los siete mares, Galia Moss, gracias por estar con nosotros esta mañana. Felicidades. ¡Adiós!